¿Qué es el presidente? Es casi inevitable que tu padre, en este caso, intervenga. Es casi inevitable porque es una figura de respeto, es una figura que tiene una trayectoria, un hombre que se conoce por ser de buenas maneras y que, ante todo, es un hombre que tiene olfato político. Hablo en el caso de Farideh Raful y su padre y el presidente Luis Abinader. Farideh Raful, ayer en el sol de la mañana, pues dijo prácticamente que acepta las condiciones que le puso en su casa, en el mismo sol de la mañana, el día anterior, el presidente de la República. Entonces, vemos que ayer se aprobó el controversial y manido y mafioso, coño, contrato de Arodon. Se aprobó y contó con la anuencia, por supuesto, de Farideh Raful. De la senadora. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque aquí vemos que Farideh Raful ha cedido, ha, digamos, ha claudicado ante ese encanto de flautista de Hamelin que da el poder y que le está mandando el presidente Luis Abinader, ese flautista, ella ha claudicado por el poder y el que ha quedado embaucado lamentablemente ha sido el poeta y padre de Farideh, Tony Raful. Aquí hablamos y dimos unas revelaciones de que hace, bueno, hace una semana, me parece, un poco más de una semana, que don Tony Raful fue a una reunión con el presidente Abinader, la pidió, y donde él le había dicho al presidente, ya se sabía lo del tema de Arodon, y le decía del contrato que era un problema y que lo ponía en predicamentos en el Senado a Farideh de cara a sus aspiraciones a la senaduría, y él, y se presentó una discusión, y como yo digo, una discusión más incendida por el tono de Luis Abinader, pero como siempre más comedido, aunque enérgico, pero más comedido como las formas que siempre guarda don Tony Raful. El tema es que tenemos la información de que don Tony Raful está muy, muy decepcionado, está muy, muy mal, porque es como que lo han llevado, está entre las patas de los caballos, se ha quedado así, y yo te diría que si fuera otra, en otra ocasión, donde quizás el desempeño de Tony Raful se viera más, quizás hace unos 30 años, y se produjese algo parecido, pues yo te diría que don Tony Raful hasta pensaría en irse a otro sitio, hasta ahí, yo creo que hubiera llegado, pero ya es tarde, ya es tarde, ya le está en el ocaso de su liderazgo político, es más un consiglieri para su hija, pero lamentablemente se siente muy mal, porque, óyeme, aboga porque ella mantenga sus principios políticos, pero está otro tema, ni siquiera cuotas familiar de poder tienen, su hijo, y el hermanito de Faride, no quedó en nada, perdió y quedó como en un onceavo lugar, para regidor, para regidor, o sea, Faride, con todo y el liderazgo que había construido, que está en serio peligro ahora mismo, no pudo llevar de la mano a su hermano, es algo que a don Tony también le ha, le ha dolido mucho. Pero que es obligado que también el hermano llegue, que es obligado, que porque es Fadul, Raful, perdón, Raful, tiene que tener un puesto electivo, ¿es obligado? Así se maneja la política aquí, amigo. Pero tú eres, exacto, yo no sé dónde, o tú no eres mexicano, ¿sabes? El problema es ese, cuando lo pregunto así porque ese es el problema de aquí. ¿Con esto qué sucede? De aquí no, de todas partes, pero tú no ves que en Nicaragua Daniel Ortega tiene de vicepresidenta a su mujer. Sí, pero ahí estás hablando de una dictadura, ahí tú estás hablando. No es bueno, pero no, ellos llegaron, espérate, ellos llegaron primero democráticamente. Llegaron por la vida democrática y luego hicieron lo que hicieron. Haciendo sus maluñas y todo lo que tú quieras. Pero lo que quiero decirte es que ese tipo de logias se construye de dinastías familiares, se dan. Bueno, vamos a ponerte Fujimori y Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es una líder, candidata a la presidencia. Ella sacó la mitad de los votos de los peruanos en las elecciones de 2020. Durante 10 años. 2021 fue. El papá presidente con el máximo poder absoluto de Perú. Bien, vamos. Pero aquí, Tony Raful. Vamos con Tony Raful. Pero bueno, mira, no, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo le doy otra lectura a lo que sucedió entre el presidente, las declaraciones que hace. Esto no es una lectura, esto es una información que yo tengo. No, pero. Pero para que tú lo, o sea, lo que, tú le daré una lectura a partir de eso. Porque hay que decirlo, esto es una, esto es una información que tengo. Sí. Esto es una información que me ha llegado y de gente cercana. Pero yo quiero decir lo siguiente. Mucha gente se acuerdan cuando estaban en la duda de que por qué Faride no estaba recibiendo el apoyo del presidente para volver a reelegirse como senadora. Que por qué la trataba así. Varios periodistas y en diferentes programas, no necesariamente que eran del PRD ni tampoco del PLD, pero hubo una generalidad en medios electrónicos y en periodistas que estaban atacando de alguna manera al presidente Abinader, que por qué si esa pieza como Faride, que fue su aliada o que ha votado por todos los préstamos, que ha sido, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros ya sabemos por qué el presidente la maltrató de esa manera. Todo el mundo estaba diciendo eso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso caló en la opinión pública con la, con respecto a la percepción que tenía la gente de ese momento de por qué había habido un maltrato político a Faride. ¿Qué pasa días después, semanas después? Que el presidente se presenta ante el programa más escuchado de la radio dominicana y le preguntan, es obvio la pregunta, ¿por qué se trata a Faride? Y el presidente dice algo muy interesante que yo creo que Faride misma no entendió el mensaje, el decir que Faride, que a Faride le queda pequeño, pequeño, hasta le queda pequeño el Distrito Nacional, o sea, como, como alcalde, le está diciendo. Como senadora. No, 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 le está diciendo que le queda pequeño el Distrito Nacional. No dijo como senadora, dijo, le queda pequeño el Distrito Nacional, así dijo. Claro, como senadora que fue. No, pero no dijo como senadora, puede ser, puede, no, porque. Se está refiriendo, se está refiriendo a que, ¿qué es mejor, ser senador o ser alcalde del Distrito, políticamente hablando, qué es mejor? Como poder, ser alcalde, eres el presidente pequeñito de la ciudad de Santo Domingo, tienes el poder absoluto de todo lo que sucede en Santo Domingo. Después de eso, ¿qué poder sigue? El ser presidente de la república. Cuando el presidente se refiere a que Santo Domingo le queda pequeño, es porque le está diciendo, ah, bueno, pues entonces tú quieres ser presidente, ve y búscate tú tu propio camino para ser presidente de la república, porque tú como senadora eres, es más, la senaduría te queda pequeña también, porque tienes tanta capacidad, eres tan talentosa, eres tan carismática, tienes tanta aceptación, que tú lo que tienes que hacer es ser presidente de la república, no senadora ni alcalde. Entonces, yo creo que al decir esas, esas declaraciones, el presidente primero está limpiando su imagen de maltratador político. Tenía que disculparse públicamente con Farideh, después de todas las semanas pasadas, de lo que se estaba hablando en los medios. Tenía que hacerlo, tenía como la necesidad de que el presidente lavara su imagen, y yo siento que ese consejo se lo dio Yayo Sanzlo Batón, porque yo sé que Yayo Sanzlo Batón influye muchísimo en Luis Abinader, son muy amigos, muy, pero muy amigos, amigos de así, de pan a full tú y yo, Sanzlo Batón y el presidente Luis Abinader, y él me lo dijo un día a mí, por cierto, en su oficina, ahí en staff, en la Lincoln, me lo dijo a mí. Luis Abinader y yo somos amigos de hace muchos años. Entonces, yo creo que aquí Farideh no está entendiendo el mensaje que le está dando el presidente, no es que la está volviendo a reconquistar, no es que la está volviendo a enamorar, ni la está volviendo a hacer las paces para decir, mira, yo te traté mal en este proceso para ver lo de la candidatura de la senaduría y todo, pero fue por esto, porque tú eres más que eso, y yo creo que ella no está entendiendo el mensaje que le está dando el propio presidente de la república. Ella le agradeció, le agradeció por el piropo, le agradeció el piropo, y si en alguna ocasión Farideh se ha mostrado receptiva ha sido en esta, olvídate de eso, ella lo entendió perfecto, incluso lo devolvió con el mismo sarcasmo que el presidente se lo dio, el presidente no acostumbra a ponderar a la gente así, de esa manera, como antiguo, ta, 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 ta. Entonces, ella no, ella no, ella sí lo entendió, ella lo entendió perfectamente, y lo importante también es como ella termina diciendo, no, no, yo voy a aceptar, yo voy a seguir trabajando por el PRM. O sea, se mostró ya por primera vez desinteresada o en otro rol diferente al de senadora. Ella lo aceptó, men, ella lo aceptó, y ella lo aceptó porque el presidente públicamente le dijo que no va. No, y ya esto, esto es lo que demuestra. El presidente le dijo que no va, y además, o sea, Quena declaró todo lo emisario que le envió. Le mandó mucho, Charro, le mandó mucho. Ese piropo y esa respuesta de Farideh Raful, a mí lo que me resulta es que ya hubo una conversación, ya hubo su ofrecimiento, como hemos estado especulando aquí, seguramente ya le ofrecieron, qué sé yo, un puesto en el futuro gobierno de Luis Abinader, en el próximo futuro gobierno de Luis Abinader. Y ella lo aceptó, y lo aceptó, y ahora con la información que Edwin da, sin la aprobación de su papá. Es decir, ella tomó una decisión, ya. Yo. Así mismo. Me voy con el presidente. Tony Raful, lo que, lo que quiso es exigir su cuota de poder dentro de un partido donde solamente se, las cuotas de poder están divididas en sus dos dueños, en sus dos dueños, Hipólito Mejía y Luis Abinader, que fueron quienes fundaron ese partido con un propósito, cada uno con su propósito, y tomaron la decisión de, aquí las cuotas de poder las manejamos tú y yo, más nadie. Fíjense que los robles históricos de ese, del origen de ese partido, como Albur Kerker, por ejemplo, quiso desde un principio exigir su cuota y se le negó. Rotundamente se le negó. Ahí vimos los problemas con Guido y todo. Negado el presidente, Hipólito no interfirió. ¿Por qué? Porque tiene un pacto con Luis Abinader. Tú y yo nada más, amigo. Lo demás, que se jodan. Tony Raful, que también históricamente es un hombre importante dentro de esa organización y de los orígenes de esa organización, quiso también exigir su cuota y nada. No, y se sintió, y sintió que, y sintió que a diferencia de los que mencionaste, tiene a su hija, que era un activo político de verdad. Sí, pero que no es una cuota, o su hija, a su hija la utilizaron para llegar al poder. Exactamente. La utilizaron. La utilizaron. Y él ha visto, y él ha visto más que Faride, más claro que Faride, porque no está en la cola, o sea, está un poquito, ¿verdad?, un poquito lateral, analiza más las cosas, más fríamente. Ha visto lo que pasa. Ha visto lo que pasa, cómo la han usado. Ya él lo ha visto muy bien. Y quería que ella manteniese de alguna manera su, nada, su impronta, la impronta que había dejado cuando era diputada. En estas semanas que sucedió todo esto de la, del no apoyo del presidente y que no sabía si iba como senadora o no, ella sintió la ausencia del poder. Ella sintió el alejamiento de los que la estaban arropando en el PRM, públicamente lo dijo. Los responsables que me darían de informar del partido. Esto ni siquiera me han dado la cara. En esas semanas, ella se dio cuenta. Ella se dio cuenta, claramente. Si yo no entro en la misma dinámica de lo que me están diciendo, por creerme la, la senadora rebelde, la, la todapoderosa, la, la autoindependiente, digamos, voy a quedar fuera del poder. Y por eso se comportó así en estas semanas. Y ahora que viene este mensaje del presidente, obviamente va a tener que, no, espérate, ya sentí que es lo que es casi prácticamente estar fuera del poder. Quiero otra vez que me, que me, que me, que me recojan, que me arropen otra vez. Y voy a tener que hacer lo que el presidente diga. Si el presidente dice que voy a ser directora de INAGUJA, yo quiero ver, yo quiero ver que realmente, así como se lo dijo a Moreno, ¿no? A Guillermo Moreno le dijo, no, él va para INAGUJA. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pues ojalá que INAGUJA vaya a Faride y que acepte INAGUJA. O la dirección de educación física, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, el miedo al perder el poder, el miedo a quedarse fuera del Estado. Y lo peor que le pudiera pasar a Faride es que se cuelgue en el tren gubernamental y que maneje un presupuesto, ¿eh? Bueno, eso, eso. Va a tener una obligación, sí, pero va a tener una obligación rotunda de hacer que cada peso de ese presupuesto, de que se le vaya asignado, tiene que ser transparente. No tiene que haber ahí ninguna cosa, porque cualquier cosita que se le agarre, que un amigo hizo un contrato, que un amigo del amigo de ella hizo o es nombrado en esa institución, va a haber serios problemas con ella, porque ella era la primera que luchaba en contra de todo eso. Bueno, señores, esta es la quinta pata, el charro bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para mejorar nuestro posicionamiento ante el algoritmo y, por supuesto, seguir creciendo.